¿Estás contento o satisfecho por la gran victoria? Sí, primero feliz por el espectáculo. Me parece que fue un hermoso partido para mirarlo con muchísimas emociones, con algunas polémicas, con algunas acciones que por ahí hay que volver a verlas. Pero me pareció que en gimnasia siempre se recuperó de los golpes que le daban. El primer gol fue un golpe duro para nosotros, pudimos sobreponernos. Y la ambición que tienen todos de hacer goles, hicieron goles dos defensores, hicieron dos goles amigas, hizo un gol silva que volvió a entrar y convirtió. Eso es muy importante para un equipo que está tomando una actitud ganadora. En los últimos partidos estamos siendo muy sólidos, muy compactos. Y bueno, eso es mérito puro y exclusivo de todos los chicos que están convencidos de lo que están haciendo dentro del campo de juego. José, ¿me sorprendió encontrar ese desventaje en un momento que el partido quizás estaba cerrado? Sí, bueno, fue una buena jugada del Istre. Se metió por el medio, había de cortar con falta, me parece ahí, esa situación. Pero bueno, lamentablemente nos convirtieron. Lo importante es que nos sobrepusimos. Ya van varios partidos en los cuales nos sobreponemos. Perdimos 2 a 0 con Sapla, empatamos 2 a 2 en el último minuto. Perdimos con Antoniana, empatamos casi a lo último. Este equipo nunca se da por vencido y cuando le dejas unos metros, tiene mucho poderío ofensivo. Eso de sobreponerse tiene mucho de mantener la calma y no volverse loco en los momentos justos. Eso lleva a que lo den vuelta en el primer tiempo e irse tranquilo y después de tener la claridad en el segundo. Sí, eso es confiar en el equipo. Confiar en lo que estamos haciendo. Más allá de la desventaja, no se desesperó nunca el equipo. Seguimos trabajando de la misma manera y bueno, llegaron los goles y eso te motiva. Seguramente que después del penal, la duda ahí que hubo por ahí, te puede haber golpeado. Pero el equipo cuando salió otra vez hacia adelante, encontró los espacios para volver a convertir. Los últimos clásicos quizás se veía, hubiera sido que jugaba bien, pero no los podía ganar. Si acaso una mochila de 10 horas, te lo ganaste por una goleda. El clásico anterior, del local que perdimos, Juventud llegó 1-0-2, nosotros llegamos 5 y lo perdimos. O sea que nos faltaba sacar un resultado de esta manera en este tipo de partidos. Más allá de que son 3 puntos nada más, igual que todos, me parece que en general y lo más importante de todo es que se han ido todos muy contentos de la cancha, ha sido un gran espectáculo. Eso es el fútbol en el espectáculo, que la gente tiene que divertirse por lo que vea dentro de la cancha. Gracias.